Cumbia Estoy pensando en ti En lo mucho que te extraño Cada día más y más Estoy muriendo por ti Yo no sé por qué tú te diste Yo no sé por qué me dejaste Si yo te quiero tanto a ti Ese amor te lo di Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Tanto Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Mi amor Y esto es para ti Michelle Méndez En Madison, Wisconsin Miguel Tejo Brujo Los besos Música 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 Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Tanto Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Mi amor Te quiero Música 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 Música